Pero bueno, hola mis niños, estamos aquí a una hora tardía, no te lo crees tú, que son las 2 y 22 de la mañana. La gente normal duerme, la gente normal ve a Esperanza Graciachá el horóscopo en la tele, otras pues le da por sacar un nuevo single. Lola Índigo, a media tarde, hija, con la merienda, con la caíto, con galletas y canción nueva. Aquí una vez más, el Paco la entendía, número 1 en esto de la música, noticias de última hora. Lola Índigo, a unión, Fuerzas de Pussy, con la María Becerra, y han sacado nueva canción. No puedo hablar muerto, la hora que es, mis vecinos, Tabique con Tabique, otra cosa, ¿no? Porque lo mismo viene, me pegan una mascapa y me tiran los dientes abajo, pero no pasa nada. Estas 2 señoras empoderadas han sacado un single que se llama Discoteca. La primera con C, la segunda con K. ¿Por qué? No soy yo el que lo diga, porque básicamente no lo sé. Antes de pasar a analizar el videoclip en condiciones, me vas a permitir que yo te comente la letra de la canción y que también te diga que bueno, que sucia tengo las gafas. Todo el que tenga gafas, sabe que tú puedes limpiarla a las 12 de la mañana y a las 12 y 2 minutos, bueno, 12 y 2 minutos, estoy siendo generosísimo, a las 12 y 1 minutos ya la tienes comida de mierda. Es que, pura ley física. El tema en cuestión, ojito, porque dice así, vamos para la discoteca, o sea, ya te dice el camino que hay que seguir. Porque es un viernes por la noche, ¿qué te va a quedar? Oye, que está bien quedarte en casa viendo la teletienda, pero mejor estar y ir a la discoteca, que te pongan la gasolina y tú bailarla poniéndole todas las hojas del culo en la cara al camarero, me vas a perdonar. Vamos a la discoteca que invito yo. Aquí la que maneja la panoja es la Lola Indigo. Estoy mojada, hace calor. En los sobacos de esta muchacha hay zonas navegables. Yo lo moví tan duro que se me salió el botón. ¿A quién me lo ha pasado hasta la discoteca? De repente le han puesto, yo soy tu gatita. Yasuri Yamilé, tú lo gozas, tú lo sientes, te corre por la sangre. Te bajas para abajo y de repente, pimba, dejas tu herta a tu amiga. Es que el botón ha ido directo al ojo. ¿Ahora qué pasa? Abro un puesto de cupones, a ver cómo lo gestiona. La pobre nunca vende el cupón ganado y ya. Se va formando una cosa que es que se lea una grande. Mi imaginación se suelta, baby, tú ya estás revuelta. O sea, la cabeza la tiene como... La cabeza y no solo la cabeza, porque también la barriga, o sea, el estómago. Después de tomarte un licor 43 con chocolate, no solo la cabeza está revuelta. O sea, tú vas al bate y vamos, y te hagas un petardazo que echa abajo por medio edificio. O sea, vamos para el estricla. Y tú... En mi caso, yo soy una persona pobre, yo tendría que ser así, lanzando monedas de 10 céntimos, ¿sabes? Y atención, porque aquí viene una parte extraída de un texto de Gabriel García Márquez. Mi gata no es gata, sino araña. La mata, no mata, pero un poco sí te daña. Esto para que reflexiones, ¿sabes? O sea, la gata no es gata, sino araña. O sea, si no te araña, no es una gata. ¿Estás confundido? Yo qué sé, pues puede ser, por ejemplo, un calamán, un pollo. Pero una gata seguro que no. Mi teta pequeña no parece montaña. Pues no te preocupes, Lola, porque yo te digo algo, y es que hay un refrán que dice lo que coja en un puñado, lo demás sobrado. Díselo, si viene la Mari, prende, prende Lola, nota baja, la Mari, la Mari, la Mari, dicoteca, taca, taca, taca. Pues sí, pues muy bien, muy bonita. Y ahora es cuando pasamos a visualizar esta maravillosa obra de arte que se nos ha regalado en esta madrugada de agosto. Vemos de entrada que están ahí las chiquitas descansando, ¿no? De que están en la discoteca. Discoteca es lo que surja, no hay que cerrarse puertas, ¿eh? Están lindas, ¿eh? Pero es un lindas en plan de las que se te acercan a lo mejor en la barra de herbar, te dicen quiero tomar este arco, le dices ahí, ¿no? Porque te imponen mucho. Y te rompen la botella en la cabeza y te abren una brecha de aquí a aquí. Se te escapan todas las ideas. La Lola va conduciendo la moto y atravesando líneas continuas. Esto lo ves, la DGT, y le mete un puro que el videoclipo tiene que acabar montando en trastos, ¿eh? Estos tribillos me dan ganas de hacerla marranona. Esto iba a dejar yo a la Peppa Pig en una anécdota histórica. Ese sitio en el que están bailando ahora, está un poco que como tú te caigas de una peganada esa bailando, te tienen que vacunar, vamos, de la rabia y del tétanos por lo menos. Uy, uy, voy a quitarme un poquito de culo de aquí de la boca. Esa moto a 200 kilómetros por hora, como mi corazón ahora mismo viendo a esta señora. Qué bien baila la Lola, ¿eh? O sea, cuántísima batuca ha tenido que hacer esta niña en su casa. Me estoy quedando tetraplégica emocionada. Por favor, que me pisen la cabeza así contra el suelo hasta que se me olvide la tabla del 5, por lo menos. Para la discoteca... Tú ya sabes lo que dices, ¿no? Cuanto más talento, las rayas del ojo más grandes. Estas niñas tienen las rayas así, pinta que se les va a juntar aquí una con la otra aquí atrás. ¿Qué te voy a decir? Así es Lola Indy, colombio. Tú estás tan tranquila. Un hueves cualquiera en tu casa. Se te cambia el destino. Tú quieres ser monja. Haces pastelillos tranquilamente en un horno de leña. Te pones a escuchar la discoteca. Te pegas un tirón en las bragas. Te las anudas aquí a la cabeza. Y dices, yo me voy a la guerra. Cuando te refieres a la guerra, te refieres a... Cata a un macho. Qué cosa más bonita, qué cosa más linda, emotiva. A mí me ha llenado de felicidad esta canción, fíjate. O sea, es perreona. No se ha venido con... Con medias tintas. La Lola y la María Aves Serrano. Se han sacado las chochas. Las han puesto sobre la mesa de un golpe. No literalmente. Y no han dado lo mejor de sí mismas. Es todo lo que yo puedo añadir ante esto. Una canción muy linda. Porque de estas baladas ya no se hacen. Y que decide el videoclip. Yo veo a estas dos reinas montadas en la moto corriendo a unas velocidades infernales por la carretera. Yo me pongo en medio de la autovía. Porque digo, es que yo... La moto aquí, que me pase por aquí. Es que es todo lo que yo puedo añadir ante esta situación. Porque es que ya me... Es que me siento sobrepasado. Y encima me quedo sin agua. Lo que sí le voy a decir yo a la Lola. Que le voy a pegar un tironcillo de la oreja. Te tienes que esperar su alma puñetera a sacar este pedazo de temazo. Ya cuando estamos saliendo del verano, chiquilla. Sácame esto a mediados de julio. Que yo me dé tiempo a asimilarlo. Escucharlo por las calles. Yo ante este evento histórico le quería contestar con mi amiga Paula de San Luca. Ella también pertenece a la iglesia de Lola Inticología. Tiene mucho que decir. Yo sabía que tiene mucho que decir. Ojo, como entendía de la música, como melómana y como lesbiana, tiene mucho que opinar sobre este vídeo. Conectamos con la maravillosa, genuina y pletórica Paula en directo. Vamos a ver. Estoy, estoy con calor. Pudiera ser. De hecho, he puesto el ventilador porque ha subido la temperatura. La sensación como que no sé dónde estoy y que me caigo al vacío. Quiero decir, yo le di al play, pero a mí empezaron a venirme estímulos. Pero, 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 mucho. Soy sobreestimulada. Tanto contenido yo con un par de ojos solo. Gracias, señor Jesucristo, por hacerme lesbiana. ¿Qué me parece la canción? Pues no lo sé. Porque mi cerebro, o sea, tú sabes cuando los ciegos, como no pueden ver, pues escuchan mejor. Pues mi ojo en esos momentos estaban viendo muchas cosas bonitas. Entonces mis oídos han dejado de funcionar. No sé cómo es la canción. Ahora me la pongo otra vez. Yo solo espero morirme pronto. Algún día reencarnarme en el suelo en el que ensaya Lola Indigo. Que aprenda a bailar bulería conmigo debajo. Y yo que vote por qué la echar en la primera de hotel. No tengo perdón de Dios, ni tengo vergüenza, ni dignidad. Los looks, el pelo, el rabillo del ojo. Que vamos, de chon y poligonera, pero vamos, qué bien le queda, Dios mío. Luego de verde y luego de rosa. Y que la María Becerra también un besito en la frente para ella porque también divina. Sigo procesando todo lo que acabo de ver. Es una mini women, es increíble. Una vez más, esta niña siendo la voz de toda una generación. Siendo la voz del pueblo. ¿Paula es presidenta? Podría serlo. ¿Lola Indigo es vicepresidenta? Podría serlo. María Becerra, otro besito a ti. ¿Querés? Otro pedazo de reina corazón. Qué dueto, qué dueto, señores. Yo ya estoy lubricada tres semanas. O cuatro. ¿Qué os ha parecido a vosotros este estreno? Déjamelo aquí abajo en comentarios. La canción, el vídeo, lo que tú quieras. O sea, yo, vamos a compartir unas opiniones porque es que yo no estoy bien. Yo no me encuentro, no me encuentro católica. Yo me voy a poner una pastilla de Barolingua. Me ha costado porque esta, esta obra de arte me ha dejado catatónica. Dale un me gusta al vídeo si te ha gustado. Si no te ha gustado, pues mira, chiquilla, pues muy mala suerte. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Dale a la campanita que está aquí abajo, chiquilla, que yo cuando subo un vídeo, pues te voy a avisar. Ya podéis ir a tomar muchísimo por culo. Por ahora eso es todo. Nosotros nos vemos muy pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós.